¡Suscríbete al canal! 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 El menú, la carrera te ha dado, pero se la haya votado el cortino hoy, lo consigues. Lucy, what a race. En segundo lugar, Corrine Albrecht, C-Fex. Pues ahí estamos también Corrine entrando a meta, también como obra de las primeras, y las palabras de Lucy Dance, ganadora.